¡Hey! ¿Qué pasa gente? Aquí hoy estamos en Alan Way y esta es nuestra tercera parte y lo último que hicimos fue ir al lago, ver que no estaba en nuestra casa, volver a la policía, bueno ir a la policía, al parecer hay un secuestrador que ha secuestrado a Alice, así que puede que no sea la oscuridad y nos ha pedido que vayamos a Lover's Peak, aparte de haber matado al guardabosques que fue perseguido por la oscuridad, y ahora mismo la cosa se está poniendo muy, muy oscura, por así decirlo. Así que bueno, tenemos el revólver, no tenemos nada malo, tesoro, barbe... Control... Hijo de uno, que susto... Hijo de uno... Tío... ¡Cajero! Bien, recarguemos, vamos recuperando algo de vida, pero joder que chumbo. Bueno, vamos a ir rápido, intentemos que no nos vuelvan a pegar semejante paliza. Venga, venga, ahí, perfecto, uff, dos balas, chicos, estamos en jatetas, jatetas. Joder, venga, cura, cura, bien, control, agrega el efecto, bien, tira, se lo han cargado de una hechaza. Se ve mejor en la grabación que en mi pantalla, si no, eh, mira, compara, es que se ve mejor. Seguro, tío. Sí. Muy bien, el brillo le quita calidad, tío. Muy bien, eh. Hay uno ahí detrás. Yo no le fui allá de nada. Ay, joder, tío. Y otro ahí detrás. Y otro ahí detrás. Y otro ahí detrás. No. No. Venga ya. A ver. Hay uno que va a pasar por ahí a la mitad. Sí, se levanta ese. Y a ver. No, se me ha cerrado. Me voy a cargar rápido, rápido, rápido. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Corre! ¡Venga! Esto está... ...sillado por ahí... ...una pila... ...no os quedéis sin municiones... Nice... ¡Dermo! ¡Eh! No me sirven de nada... ¡Wiii! Te voy, podemos hacer que se avance... Vale... ...tengo que a la vez... ...pink... ...pink... Esto es un municio... ...está... ¡Venga ya! ¡Aquí! Es que esto desaparece en cuanto a la hora, ¿no? Vale, por aquí, por aquí, no sé. Vale, a ver, vamos a dar un mochito. Usémoslo. Tiene que venir eso, en serio, porque bien seguro que va a venir gente. Dame balas. Bien, por favor, mantenga las puertas cerradas. Ya, abajo se puede haber en un momento. ¿Ahora está en el final? No, 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 no. ¿Aquí va a ser? ¡GAS! Llegó alguien Las bengalas alejarán a esos cabrones Las bengalas lo viven súper bien Joder, claro que los veo Hay que moverse ¿Por qué? Porque así es la historia Sí, pero perdí el arma Pues sí es la historia Tengo una pistola No deje de enfocarlos con la luz Me llevó un tiempo, pero lo reconocí Estaba en el transbordador Cuando llegué con Alice La había estado mirando Sabía quién era yo Estábamos en la dirección de Loverspeak No podía ser una coincidencia Era el secuestrador ¡Venga, Wake! ¡Más vale que siga! ¡Venita por más! ¡Venid! ¿Qué te ha aparecido, eh? ¡Gracias! unquote ¡Venid! ¡Más vale que siguanlo! ¡Hadda por másigung! ¡Más vale que siguanle! ¡Vamos! ¡Mata! ¡Vamos! ¡Mata! ¡Vamos! ¡Mata! ¡Mata! Tenemos muchos miradores. Mira ese, ese también pone la broma. ¡Uy! Ya no veo que atarte el tío. Use las bengalas de emergencia para ahuyentarlos mientras me ocupo de esto. Deme la pistola. Nada que hacer, pues. ¡Está de broma! ¡Deme la pistola! No hay tiempo para charlas. ¡Conténgalos, joder! ¡Mata! 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 ¡Deles luz a esos cabrones! ¡Si se alejaran! ¡Solo un poco más! ¡Si lo mantienes lo puedes tener en la mano y... ¡Puedes! ¡Que barba, venga! 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 ¡Venga! ¡Que barba, venga! ¡Que barba, venga! ¡Que barba, venga! Con la cara, no me han dejado ni que va. ¡Que barba, venga! ¡No! 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 Esa está cerca de la bengada... la oscuridad... porque hay luz es aquí la... partido de gato es que no hay luz esta es la 9 si yo pienso vale, es que esta es la 9 vale, es que esta es la 9 es que esta no es como todos los juegos que... no un nuevo tipo eso es un nuevo tipo este es lo que hace son cargas y que además aguante esta no Me van a matar la cabeza. ¡Borda, borda! ¿Como está eso? Joder bro. Ostras... En toda la cabeza. ¿De qué demonios está hablando? ¿Dónde está Alice? Quiero el manuscrito entero, o ella sufrirá como nunca. ¡Como nunca! ¡Ay qué puñetazo! ¡Tope! ¿Qué le ha dicho? Si, nada, te vas a sufrir, vos tomas, en la boca, para que sufra de verdad Alice. No me interesa nada que mujer sufrirla. ¡Ay! A ver, punto de control. Si. Esta es una ocasión... Voy a decir, esta es una ocasión especial, y como... Sí que dentro de poco va a empezar a venir gente a la casa. Voy a ir al siguiente punto de control, y vamos a dejarlo, así que vamos a ir a la gente. Vamos muy rápido. Venga, 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 venga. Más o menos de que quiero juntar con un trozo más o menos rápido. Vale, pues aquí. ¡Vamos a ver! ¡A ver! No te so. Venga, no te doy la verdad, ya que el juego estuviese tan chulo. Es decir, yo se que me encantaba, como lo pasé en el mismo día se puede decir en el juego... Pero, la verdad, que... no sé, fuese en tan... Ah, hostia. Vale, esto es trepo. Venga, venga... Me he hecho el tiempo... Rasty me habían tratado cerca. Nos le dolían muchísimo. Bueno, que es así interesante. Es bastante, además de ese tanto, bastante intrigante. Ok, ahí hay que estar un poquito más adelante. Venga, a ver. La he tirado todo, venga. ¡Mi premium! A ver, venga, con el grito. Ahora hay que ir para el 15. Mira. Porque cuando llegue a X tiempo hace equilibrio, pero hasta la mitad. Puede correr, no lo entiendo. Ni lo entiendes. Bueno, punto de control. Lo voy a dejar aquí, que está en un punto así como más medio. Es decir, no sé a ver qué va a pasar. Ni si hay algo cerca. Es algojón. Sí, bueno. La verdad siento que va a ser tan corto, pero... Hay que haber solo un próximo móvil y me están llamando. Así que, muchas gracias por ver el vídeo. Y ya sabéis que tenéis también a Resident Evil 6. Terminé hace muy poco. Un compañero Shock Infinite, Fallout 4, Infinity. Muchos juegos. Además, desviste a la semana para poder entrenaderos si esto os ha parecido poco. Así que, muchas gracias por ver el vídeo. Y hasta ahora.